Simple Que me recuerda porque estoy vivo Vivo Lágrimas lloré No significa que sea triste No soy ingrato de lo vivió Soy como el mar esperando el río Caminante del camino Ay, 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 ay Ay, 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 ay Super Llegó el momento Después de abrazarme el corazón Cuanto ganó pierden el intento Serán dudas de esta realidad Tan fácil Y tan difícil a la vez Debe ser más simple Simple Siempre habrá una luz Que llene mi voluntad Paso cada vez más cerca de la verdad De la verdad Un beso que alivia el peso de la humanidad Simple 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 La cosa grande siempre es un simple Como el amor que en un suspiro Que me recuerda porque estoy vivo Yo Migo Y yo Migo 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 Y yo Slayer Ay, 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 ay si Yo Err's Simple, como el espíritu siempre libre Y aún sin ver el baile del aire Yo sé, te desiste Simple, como el espíritu siempre libre Simple, como el espíritu siempre libre